This is the remix Tú eres la que a mí me gusta La que quiero besar La que quiero tener Cuántas de nuevo hace falta Yo, I love my baby Imposible aguantarme en las ganas de rayarte ma This is the remix baby Explorarte en el cuello, besarte en la oportunidad ma Imposible si después de esta no estamos borrachos Si tienen novio hoy ponen los cachos Pero matamos esa curiosidad ma Imposible si después de esta no estamos borrachos Si tienen novio hoy ponen los cachos Pero matamos esa curiosidad ma Mi chimbalado, yo relajado Un frilly prendido, jugantonado Estamos on fire, me siento en la playa Donde esta Lighter, pa prender la ganja Mokey, famoso pero no brokey Ando en el Ferrari pero tu sabes que es loki Que la que hay, cual es tu size Voy pa' Miami, pero llegamos de surprise Tú sabes que te daño la mente Tu gatito no sabe como que me permite Además sabes no soy religioso Pero de tu culito me volviste creyente Tú eres la que a mí me gusta La que quiero besar La que quiero tener Manda saludos a ese pato Dile que pronto ya será tu ex Tú eres mía, no habla y no digas nada Yo no soy homo pero tú eres una descarada Imposible si después de esta no estamos borrachos Si tienes novio ven ponle los cachos Pero matamos esta curiosidad Imposible si después de esta no estamos borrachos Si tienes novio ven ponle los cachos Pero matamos esta curiosidad A mí me encanta ese cuerpito sin censura Me tiene al borde de la locura Mi mano coqueteándole hasta la cintura Por dentro es mala y refleja su dulzura No le temas la curiosidad Parcerita de que se llevar Yo seré su ángel guardián Y ese cuerpo es que soy fan Dile la verdad Que en la cama no te aguanta Y que quieres terminar No le temas la curiosidad Parcerita de que se llevar Yo seré su ángel guardián Y ese cuerpo es que soy fan Yad Dile la verdad Que ese hombre no te valora Y que quieres terminar Imposible si después de esta no estamos borrachos Si tienes novio ven ponle los cachos Pero matamos esta curiosidad Imposible si después de esta no estamos borrachos Si tienes novio ven ponle los cachos Pero matamos esta curiosidad Maluma baby 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 Esto es pa ti tu sabes quien Maluma junto al bendito Ok nosotros no trabajamos con los que estén pegados Ok También con los que están pegados Y trabajamos desde el corazón Los prodigies Dímelo chan chan Dímelo ara Desde el barrio Antioquia En Medellín Colombia Los dos paisa El que haces el valor de la nueva era ok Corté John Cronk y los prodigies Believe me en el lápiz Get your magic Get your magic Get your magic El que haces el valor de la nueva era ok No vaya a dudar Usted es quien tiene el poder Dime pa donde tu va Ey Que mas ves bebe Hacia saludar ya que no la he vuelto a ver Yo le di su lugar a veces quiero volver No vaya a dudar Usted es quien tiene el poder Dime pa donde tu va Ya le voy a llegar y te voy a robar Si cantarás fuera tendencia global Hasta las mismas mujeres te quieren probar Está viajado privado como Pablo Escobar Yo le voy a llegar y te voy a robar Si cantarás fuera tendencia global Hasta las mismas mujeres te quieren probar Está viajado privado como Pablo Escobar Sus ojos irradian la sensualidad Su boca me dice que me quiere besar Su mirada me tienta, vuélvela a tocar Su mano me lee, no me puedo aguantar Pa tu sexo estoy listo, a las otras he visto Si la pierdo conquisto, no la puedo dejar La única que de la calle me pudo sacar Con sus buenos besos va roto ese mal Y de ese culo soy fan, esto es tendencia global Como diría, ma, y tu eres una diosa, ma Por la forma en que me mira yo me voy a quedar Ay, mi parcerita no te voy a fallar ¿Quién tiene el poder? Dime pa' dónde tú vas Lo nuestro es Flow Pablo y Virginia Prepara la maleta, olvídate de la aerolínea Le gusta darse baño relajante en agua tibia Me viene enviando girasoles, rosas y orquidias Sé que le fastidia que vivo en una trivia Yo le hice olvidar las relaciones antiguas Con agua al diente el sufrimiento lo amortigua No sé por qué es que de salir siempre la privan En las noches de damas soy su caballero Quiero un IP en diamante, ya se lo indica el hoyero En el apartamento los vecinos no oyeron Uno tras otro ella no para cuando la relleno Yo le dejé mi olor en su sábana Ya tengo imaginándose cuál será Ella es como la musa y el himno se va Siempre le gusta hacerlo viendo la ciudad Yo te voy a llegar y te voy a robar Si cantar afuera tendencia global Hasta las mismas mujeres la quieren probar La viaja en privado no me importa el lugar Yo te voy a llegar y te voy a robar Si cantar afuera tendencia global Hasta las mismas mujeres la quieren probar La viaja en privado no me importa el lugar Junté pa' la historia PR y Colombia se va a ir mundial Movión de drones al bendito Y Mike Tower tendencia global Es el cantante del ghetto mi amor con el bendito Y si la ven por ahí yo la extraño morir Díganle que la quiero Que prefiero morir a verlo feliz A hacerme el ciego Es tu recuerdo que me parte el alma La soledad la única que me calma Ya son las seis de la mañana y la botella terminó Si con otro te veo Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Y si me ven llorando digo que no es por ti Así en el fondo sepa que si es así Me la paso fumando Los recuerdos los quiero borrar como el humo en los blones Tú me desenamoraste con acciones Yo solo quería dedicarte canciones Pa' eso con otras solo sexo y condones Y sufrí por mis emociones Y sentí por tus ambiciones Solo queda el recuerdo de tus besos Me la paso fumando Si con otro te veo Prefiero hacerme el ciego Y si me ven llorando digo que no es por ti Así en el fondo sepa que si es así Me la paso fumando Yo me la paso fumando todo el día por ti Combinábamos como la Louis Vuitton con Supreme Te pido perdón si yo te hice sufrir Pero esta canción por ti yo la escribí Ay mami, que rico como tú haces el amor Fiel bronceadita cuando se ponía el sol En la habitación sobró la ropa interior Le dediqué esta canción y la puso de rincón Yo la extraño morir Díganle que la quiero Que prefiero morir a verlo feliz O hacerme el ciego Es tu recuerdo que me parte el alma La soledad la única que me calma Ya son las seis de la mañana Y la botella terminó Si con otro te veo Prefiero hacerme el ciego Y si me ven llorando digo que no es por ti Así en el fondo sepa que si es así Me la paso fumando Y fumando vareta Ey, ¿sabes qué mi amor? Yo sé que usted está tranquila Pero yo la estoy pensando todo el tiempo A cada momento Y que vuelta que me haya pagado así Porque de verdad que la quería con el corazón Pero no hay palabras para usted mamacita ¿sabes qué? Consígase lo que quiera Que chimbase lo que existen en el mundo Esto es pa' ti So Andan sueltos Andan sueltos y locas Un río de amigas que los fines se topan Toman champaña y lo mezclan con mota El polvo rosa le sube en la nota Y nos vemos en el after Mira como lo fue Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien debe Sale un viernes y regresa un jueves Adicto a la fiesta Mira como lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien debe Sale un viernes y regresa un jueves Te gustan las piquis Te gustan las tachas Y mantienen fiesta Siempre de Guaracha Todos los despachas Nunca se descacha Valenciaga y Cuchi Siempre es su facha Se enfoca su nalga Y después va el flash Todos esos chavos Son de Lonely Fans Al culo el cabello Es una pervertida Y cuando está en cuatro Es una melodía Mira como lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien debe Sale un viernes y regresa un jueves Adicto a la fiesta Mira como lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien debe Sale un viernes y regresa un jueves Tú sabes que conmigo no hay regreso mujer Dime que tú quieres y te lo mando a traer Si quieres nos vamos bebé en el Mercedes Ven dame un besito en la boca yo te quiero entretener Están sueltas y locas cuando llega el fin de semana Finca sin ropa Dime mami yo llamo a mi pana Para hacerlo como lo hicimos aquella vez Cuando me llamaste y me dijiste que hay pa' hacer Sé que les gusta hacerle nota Por eso andan sueltas y locas Mira como lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien debe Sale un viernes y regresa un jueves Adicto a la fiesta Mira como lo mueve Una peli que no sale ni en tele Dice que es santa pero ahora quien debe Sale un viernes y regresa un jueves Dice que es santa pero ahora quien debe Esto es pa' ti Al fin se notió Mejor dicho se me dio Estoy pensando en todo La nota explotó y el diablo procedió Baby white tus panties estaban cabrones Perdona que te lo mencione Yo voy a hacer tu protección como los panties Esto va a ser callao como los tilos y lacones Tú eres una hija de puta como yo Bellaca como yo Hablando claro no lo esperaba Mañana repito como los tilos y lacones Todavía me acuerdo Se me paró hasta que me besara Y que duro Y que duro Achó baby tu gritas bien chulo Al ответ En el tiempo No es una hija de puta como los tilos y lacones No es una hija de puta como los tilos Mencione No es una hija de puta como los tilos y lacones Y que duro, ha hecho baby tu grita bien chulo No puedo creerlo, te lo juro Te vi el totito porque no he estado oscuro Oh mami, ganar conmigo es ganarse un Grammy Cuando le metas te quiero pa' mi Marcajita sin hacerse un tani Baby white, tus panties estaban cabrones Perdona que te lo mencione Yo voy a ser tu protección como los jondones Yo voy a ser callao' como los kilos y las cones Tú eres una hijeputa como yo, bellaca como yo Hablando claro no lo esperaba Mañana repito como dos, todavía me acuerdo Se me paró antes que me besara Y que duro, ha hecho baby tu grita bien chulo No puedo creerlo, te lo juro Te vi el totito porque no he estado oscuro Esto es pa' ti, tú sabes quién Una bellaca como yo Dímelo Jara Desde el barrio Antioquia Te la dedico John Cronky The Projes The Root Boy Echa en Medellín Chan Y Kevin ADG Junto al bendito Aiza ¿Qué? No No ¿Qué? No ¿Qué? No 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 ¡Vamos! Que chimba sos, que rechimba sos, el cantante del gueto, con el bendito. Remix, mi amor, dante mamacita que te voy a buscar hoy, yo soy el que le compra y le me pusiste lilito bajo en la ropa, siempre te veo chimba pero ya estoy tragao y te veo chimbota. Que bichota, mamasota. Es enrojita a los ajitos de ella, cuando fuma se pone más bellaca, también tiene pa' la botella, y con su amiga con todo se quedará. Es enrojita a los ajitos de ella, cuando fuma se pone más bellaca, también tiene pa' la botella, y con su amiga con todo se quedará. Papancito y marihuana y champaña pa' la sed, ella siempre se ve fina con mi voz de Gabenet. Ese culo impresionante, yo quiero conocer adelante, a ella le gusta que yo le cante, que en palma yo la ponte en el pan. Ella era mi novia y ya somos amantes, yo me la robé con la máscara y lo guardé. Una foto para el Insta y que no importe la gente, que se mueran de envidia si nos tienen de frente. Desde el primer día tuvimos conexión, ese cuerpo es arte y es disposición. Hey. Y grande en esos jeans, esa skinny, natural no le cabe en el bikini. Se siente el feeling, prendame un pilli, le levanté la pierna como puerto a Lamborghini. Yo tengo la mini, si le tiran le doy killing, la llevo de paseo pa' Roma, pa' Santorini. Que pista pa', es tan rojita el asadito de ella, cuando fuma se pone más bella acá. También tiene pa' la botella, y con su amiga con todo se quedará. Es tan rojita el asadito de ella, cuando fuma se pone más bella acá. También tiene pa' la botella, y con su amiga con todo se quedará. Dime que tú quieres, baby lo hacemos, sabes que escondida siempre nos comemos. No sé si suavito es rojo, me tiene mal a mí, pero en el fondo sabes que soy por ti. Muero por tenerte, por comerte, por cogerte, por tocarte, por mirarte, por desearte, y adentro venirme de ti. Como yo, que rico sudadito los dos, me invito a restarte junto y aparte, no hay un semejante. Están rojita el asadito de ella, cuando fuma se pone más bella acá. También tiene pa' la botella, y con su amiga con todo se quedará. Están rojita el asadito de ella, cuando fuma se pone más bella acá. También tiene pa' la botella, y con su amiga con todo se quedará. Están rojita el asadito de ella, cuando fuma se pone más bella, cuando fuma se pone más bella. Están rojita el asadito de ella, cuando fuma se pone más bella, cuando fuma se pone más bella, cuando fuma se pone más bella. Y tengo un diablito al oído, que se muere por verme de nuevo contigo otra vez. Hace tiempo no te veo y sigo adicto a tu cuerpo. Y como así amo el amor, conmigo es real y con él solo es ficción. No te puedes mentir, que fui lo mejor que pudiste vivir. Me encantó darte y poder recibir, aquí estoy yo si quieres venir a volver a verme. Mueres por tenerme, te llevé a varios viajes como Julio Verne. Te hice el amor de domingo a viernes, y ahora por contar tu amiga quiere verme. Pero yo solo ignoro, porque siento que fuiste el mayor tesoro. Solicitud de amistad por el inodoro, te dedico el coro. Hace tiempo no te veo y sigo adicto a tu cuerpo. Y como así amo el amor, conmigo es real y con él solo es ficción. Y aunque a veces te deseo, mejor no perder el tiempo. Y como así amo el amor, conmigo es real y con él solo es ficción. Yo tengo hasta la clave de tu Instagram, ey. Esos patos te tiran pero no les da, ey. Y muero por verte y comerte de nuevo y tenerte encima de mí. Por ti viejo como Perseo y así te cases yo estoy pa' ti. Hace tiempo no te veo y sigo adicto a tu cuerpo. Y como así amo el amor, conmigo es real y con él solo es ficción. Y aunque a veces te deseo, mejor no perder el tiempo. Y como así amo el amor, conmigo es real y con él solo es ficción. The Root Boss, Chani, Kevin y DG. Junto al bendito, un pelado del barrio matándolos. Dímelo Jara. Visión Gera, Bayern qué salve a mí de nosotros. Y como así amo el amor yo, cae adicto a whopping. Y cómo llenando ese esforzador de suerte. El Dr. Koshan desotos. El Dr. Koshan. ¿Qué pista, pa? Este es el remix Big Soto Neutral shorty Y yo no sé que tú me hiciste La primera vez que hicimos el amor Ahora en mi mente hay dos problemas Si estar con ellos me quedo mejor con vos Mientras yo me frustraba Cuando a ti te tocaba El cuello te besaba Repitamos, baby, por favor Y yo me acuerdo, bebecito, la primera vez que te vi Está entrando a mi recámara, toda puesta pa' mí Dice que hay que repetirlo, pero que esta vez con we Y yo quiero volver a hacerlo, pero no estás aquí Te prometí llevarte al aeropuerto, eso va a ser Pero la promesa es que tú algún día vas a volver Cuando esté pegado, mami, ya me gané un Grammy Quiero que tú vuelvas conmigo de Miami Tú tienes algo diferente, baby, a las demás Será tu manera de hablar, no sé qué será Bebecita, tú me tienes tan loco Solo debes te detener, mami, ya me provoco Y yo no sé que tú me hiciste La primera vez que hicimos el amor Ahora en mi mente hay dos problemas Si estoy con ella me quedo mejor con vos Mientras yo me frustraba Cuando a ti te tocaba El cuello te besaba Repitamos, baby, por favor Estoy volviendo al loco, no sé si estar con una Estamos lejos, pero no cuidas la misma luna Soy un desastre en el amor, sin duda Un mentiroso que la dejamos al jura No te pienso en la ciudad cuando estoy paseando Tu sexo explícito me está matando Me tienes mal, me estás manipulando Sabes que estas ganas no estar con mi a ambos Y yo estoy loco, loco por las dos Si esto es un pecado, perdóname, Dios Cuando esté pegado, mami, yo me gané un Grammy Quiero que tú vuelvas conmigo de Miami Y yo estoy loco, loco por las dos Si esto es un pecado, perdóname, Dios Cuando esté pegado, mami, yo me gané un Grammy Quiero que tú vuelvas conmigo de Miami Que es lo que me hiciste, mami, háblame claro Que te estoy pensando más de lo normal Creo que tus besos, baby, a mí me enviciaron El olor de tu perfume a mí me pone mal Yo quiero ponerte en cuatro Sin despegarme y hacerte llegar Después de esa noche te vivo pensando Y por ti cometo otra infidelidad Y yo sé que el infierno me está esperando Y no quiero que piense que soy de leal Ya quiero que vuelva y tenerte en mi cuarto Por un culito, así sí vale la pena pecar No sé qué hacer con las dos, pero a mí me dio contigo A la hora que quieras comerme el plato está servido Quiero entrarte, sí, pero no le he sentido Pa' que en otra vida vuelvas a querer conmigo Y te llevo pa' la isla Aunque después te busquen como convista Un culo así no se ve ni en revista Por eso le tiran los capos y los artistas Y yo no sé que tú me hiciste la primera vez que hicimos el amor Ahora en mi mente hay dos problemas Si tú con ellos me quedo mejor conmigo Y mientras yo me frustraba Cuando a ti te tocaba El cuello te besaba Repitamos, baby, por favor Que este gusto lo noto Nuestro short y Javier lo es bendito y Beach Soto Te la dedico Hecho en Meche El Remy 320 Bien volado El flow que los educa Hoy salí con Tiger o Nizuka Más dañino que el azúcar Ella el Terry se lo entruca Yo me siento garo y ella buca La pelea y casi desnuca La puse a empacar color mientras la espero acá en la pieza Yo y lo más fresa del pedazo ¿Cuál es esa? El cabezón varía, lo besan Hicimos algo raro antes, no visto Deben visto la que mucho estresa La puse a empacar color mientras la espero acá en la pieza Yo y lo más fresa del pedazo ¿Cuál es esa? El cabezón varía, lo besan Hicimos algo raro antes, no visto Deben visto la que mucho estresa Varios demonios que me atormentan a diario Mis ángeles pelean y dicen soy legendario Gracias a la música ya tengo para el diario Matando la liga en estudios y en los escenarios No confía en ninguna, es normal que todas fallen Por eso no hay rosas, chocolates ni detalles Si no conocen los códigos mejor que se callen Estamos sonando en medalla, octavo y el valle A Cali llego y dicen que ¿Cuál es esa? Yo y lo más fresa, no me toquen que pereza Virlo, dile que el color está en la pieza Aunque crecimos en el barrio somos de la realeza Somos mujeres empacando el color, las tengo en tanga Si fuera moreno sería el rey de Wakanda Así me vea tranquilo tengo mi ganga Y más poderes que Cosmo y Wakanda Y mucho chavo loco y mucho cero Mucho culo que me siento en el putero Entrar al movimiento es lo que quiero No descacho un verso como ellos Dios me trajo luz primero Y mucho chavo loco y mucho cero Mucho culo que me siento en el putero Entrar al movimiento es lo que quiero No descacho un verso como ellos Dios me trajo luz primero La puse a empacar color mientras la espero acá en la pieza Y hoy lo más fresa del pedazo, ¿cuál es esa? El cabezón varía, lo besan Hicimos algo raro antes, no visto Deben visto la que mucho estresa La puse a empacar color mientras la espero acá en la pieza Y hoy lo más fresa del pedazo, ¿cuál es esa? El cabezón varía, lo besan Hicimos algo raro antes, no visto Deben visto la que mucho estresa El mío la delata, ella no entendía con la rata Avión que pise a partir de la azafata No hay más de dos P, pa' ningún pirata De guardar es que se trata Ella por número abrió las patas Y estoy en todas las pantallas Este es la mierda del otro y de frente siempre les calla Hoy subimos el gig como los super saiyan Creen que soy rico, diablo, chica, y es que falla Donde estoy nadie me halla De tanto culo el miembro me raya Así avicemos, mueren en batalla Ella da un papaya, está esperando a que yo vaya La morbosie me copió y se quitó la toalla El folleteo, no señora Antes de pecar con vos me chacaleo Yo viajo en el tiempo y ni las creo Y la descripción de lo que es el freseo Pa' mí mejor si el fondo formateo Forman parte de algo que está desunido Y yo sigo en mi nido Humilde y creen que uno es un traído Estamos bien, no te altere, hijo mío Ah, yo vi la pesta con vos La puse en pa' caer color mientras la espero acá en la pieza Yo vi lo más fresa del pedazo, ¿cuál es esa? El cabezón varias lo besan Hicimos algo raro antes no visto Dejo en visto a la que mucho estresa La puse en pa' caer color mientras la espero acá en la pieza Yo vi lo más fresa del pedazo, ¿cuál es esa? El cabezón varias lo besan Hicimos algo raro antes no visto Dejo en visto a la que mucho estresa Desde el barrio de Antioquia Aunque ni siquiera te sigo Mantengo pendiente de tus historias Yo no sé si será el destino Que hace que me la pase pensando en ti Y como hicimos el amor En la parte de atrás del carro Solo vuelve por favor Yo no creo que esto sea un descaro Dime yo planeo la vida Y aquí en Miami nos vemos escondidas Si no tienes pizza yo te doy la mía Si tú no yo preguntas tú estás perdida, ma Te hablé por Instagram y todo fluyó Te pedí tu WhatsApp, no dijiste no Ahí fue donde mi mente se dañó Sexo en la igua, eso terminó La historia es larga pero Terminó ella en el extranjero Si tú vuelves yo quiero En tu cuerpo ser el primero Que te beses, que te toca, que te pega la pared Que te denueva, te enloquece, tú eres la de quien te ve Donde te veía tu novio, no te la cree ¿Por qué? ¿Por qué? Y como hicimos el amor En la parte de atrás del carro Solo vuelve por favor Yo no creo que esto sea un descaro Dime, yo planeo la vida Y aquí en Miami nos vemos escondidas Si no tienes pizza yo te doy la mía Si tu novio pregunta tú estás perdida, ma Que te beses, que te toca, que te pega la pared Que te denueva, te enloquece, tú eres la de quien te ve Donde te veía tu novio, no te la cree ¿Por qué? ¿Por qué? Yo lo amo mucho, no se estorba la ropa Ropa Yo soy el que a ti te toca Toca Yo sé que te gusta, se te nota Nota Vámonos de aquí, dame un beso en la boca Yo lo amo mucho, no se estorba la ropa Ropa Yo soy el que a ti te toca Toca Yo sé que te gusta, se te nota Nota Vámonos de aquí, dame un beso en la boca Que te beses, que te toca, que te pega la pared Que te denueva, te enloquece, tú eres la de quien te ve Donde te veía tu novio, no te la cree ¿Por qué? ¿Por qué? So Que pista pa' Esto es pa' ti Tú sabes quién Dímelo ahora Desde el barrio Antioquia Y el que todos conoce mantiene conmigo el host Que te gusta, que te beses, que te pega la pared Que te gusta, que te beses, que te gusta, que te ven Que te gusta, que te beses, que te pega la pared Que te gusta, que te beses, que te gusta, que te ven This is the remix Tú eres la que a mí me gusta La que quiero besar, la que quiero tener Cuántas de nuevo hace paso Imposible aguantarme las ganas de rayarte Explorarte en el cuello, besarte en la oportunidad Imposible si después de esta no estamos borrachos Si tienen novio hoy ponen los cachos Pero matamos esa curiosidad Imposible si después de esta no estamos borrachos Si tienen novio hoy ponen los cachos Pero matamos esa curiosidad Mi chimbalao, yo relajao, un fili prendido Jujanto nao, estamos on fire, me siento en la playa ¿Dónde está Lighter para prender la ganja? El Mookie, famoso pero no broki Ando en el Ferrari pero tú sabes que es loki ¿Qué es la que hay? ¿Cuál es tu size? Voy pa' Miami, play, llegame de surprise Tú sabes que te daño la mente Tu gatito no sabe cómo te me permite Además sabes no soy religioso Pero de tu culito me volviste creyente Tú eres la que a mí me gusta La que quiero besar, la que quiero tener Manda saludos a ese pato Dile que pronto ya será tu ex Tú eres mía, no habla y no diga nada Yo no soy homo pero tú eres una descarada Imposible si después de esta no estamos borrachos Si tienes novio hoy ponen los cachos Pero matamos esta curiosidad Imposible si después de esta no estamos borrachos Si tienes novio hoy ponle los cachos Pero matamos esta curiosidad A mí me encanta ese cuerpito sin censura Me tiene al borde de la locura Mi mano coqueteándole hasta la cintura Por dentro es mala y refleja su dulzura No le temas la curiosidad Parcerita de que se llevar Yo seré su ángel guardián Y ese cuerpo es que soy fan Yau, dile la verdad Que en la cama no te aguanta Y que quieres terminar No le temas la curiosidad Parcerita de que se llevar Yo seré su ángel guardián Y ese cuerpo es que soy fan Yau, dile la verdad Que ese hombre no te valora Y que quieres terminar Imposible si después de esta no estamos borrachos Si tienes novio hoy ponle los cachos Pero matamos esa curiosidad Imposible si después de esta no estamos borrachos Si tienes novio hoy ponle los cachos Pero matamos esta curiosidad Maluma baby 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 Esto es pa' ti tu sabes quien Maluma junto al bendito Ok nosotros no trabajamos con los que estén pegados Ok También con los que están pegados Y trabajamos desde el corazón Los prodigies Dímelo chan chan Dímelo ara Desde el barrio Antioquia En Medellín, Colombia Los dos paisas Hay que hacerlo a lo de la nueva era Ok Corte, John Cronky Los prodigies Philippe En el lápiz Catch a me, G My Towers Junto al bendito Obby on the drum Obby on the drum My Towers baby Que más pues baby Hacé a saludar ya que no le he vuelto a ver Yo le di su lugar a veces quiero volver No vaya a dudar usted quien tiene el poder Dime pa' donde tu vas Ey Que más ves bebé Hacé a saludar ya que no la he vuelto a ver Yo le di su lugar a veces quiero volver No vaya a dudar usted quien tiene el poder Dime pa' donde tu vas Ya le voy a llegar y te voy a robar Si cantarás fuera tendencia global Hasta las mismas mujeres te quieren probar Está viajado privado como Pablo Escobar Sus ojos irradian la sensualidad Su boca me dice que me quiere besar Su mirada me tienta a volverla a tocar Su mano me lee, no me puedo aguantar Pa' tu sexo estoy listo, a las otras he visto Si la pierdo conquisto, no la puedo dejar La única que de la calle me pudo sacar Con sus buenos besos borró todo ese mal Y de ese culo soy fan, esto es tendencia global Como diría, ma, y tú eres una diosa, ma Por la forma en que me mira yo me voy a quedar Ay, mi parcerita, no te voy a fallar Eres otra cosa, somos alma de mela Tú eres mi nena y pa' ti voy a estar Sabes que conmigo es tendencia global Como Pablo y Virginia te voy a enamorar Que manco es, bebé Pasé a saludar ya que no le he vuelto a ver Le di su lugar, yo a veces quiero volver No vaya a dudar, usted es quien tiene el poder Dime pa' dónde tú vas Lo nuestro es Flow, Pablo y Virginia Prepara la maleta, olvídate de la aerolínea Le gusta darse baño relajante en agua tibia Me viene enviando girasoles, rosas y orquídeas Sé que le fastidia que vivo en una trivia Yo le hice olvidar las relaciones antiguas Con agua ardiente el sufrimiento lo amortigua No sé por qué es que de salir siempre la privan En las noches de damas soy su caballero Quiero un IP en diamante, ya se lo indica el joyero En el apartamento los vecinos nos oyeron Uno tras otro ella no pares cuando la relleno Yo le dejé mi olor en su sábana Ya tengo imaginándose cuál será Ella es como la musa y el vino se va Siempre le gusta hacerlo viendo la ciudad Yo te voy a llegar y te voy a robar Si cantar afuera tendencia global Hasta las mismas mujeres la quieren probar La viaja en privado, no me importa el lugar Yo te voy a llegar y te voy a robar Si cantar afuera tendencia global Hasta las mismas mujeres la quieren probar La viaja en privado, no me importa el lugar Junté pa' la historia PR y Colombia se va a ir mundial Movión de drones al bendito y Mike Tower tendencia global La viaja en privado, no me importa el lugar La viaja en privado, no me importa el lugar Chug sjug si ayera Dragun Chug, juga jiayara Dragun ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!